Llega plus a jubilados, pero no es para todos. Este lunes, la Administración Nacional de la Seguridad Social sigue adelante con el pago a titulares de asignaciones y prestaciones del organismo. En el cambio de mes recibirán varios beneficios, entre ellos el aumento que se anunció a raíz de la Ley de Movilidad Jubilatoria, que determina los incrementos que se hacen todos los años en cada trimestre. Entonces agosto arranca con el aumento del salario mínimo a 47.850 pesos. En consecuencia, 1.150.000 jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, 37.525 pesos, y se jubilaron con 30 o más años de aportes efectivos, tendrán este mes un aumento de 1.712 pesos. La jubilación mínima más es adicional subirá de los 37.525 pesos que cobraron en junio y julio a 39.237 pesos en agosto. También los 166.000 jubilados docentes seguirán cobrando lo mismo que viene percibiendo desde marzo, cuando tuvieron un incremento del 9,4%. Y como disponen de un régimen especial con incrementos semestrales, deberían esperar a septiembre para recibir el próximo aumento, acumulando ya en agosto una pérdida este año del orden del 30%. Esa suba de 1.712 pesos se explica porque el artículo número 5 de la Ley 27.426, aprobada en diciembre de 2017, especifica que los jubilados y pensionados, con 30 años o más de servicios con aportes efectivos, cobrarán un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber equivalente al 82% del valor del salario mínimo vital y móvil. El 82% de 47.850 son 39.237 pesos. Esta diferencia de 1.712 pesos, hasta alcanzar el 82%, solo la cobrarán aquellos jubilados de la mínima que hayan aportado 30 años o más, es por eso que no llega a la totalidad de los jubilados. Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.